Lo primero que debes de comprender es que lo más importante es el cuidado de tu piel. Que veo que no te hidrataste la piel antes de maquillarte y eso es lo fundamental. En tu caso debemos aplicar una nutritiva, ¿ok? Es una crema que es mucho más potente a la hora de retener la humedad. Aplicas una cantidad generosa y empiezas a distribuirla justo desde tu cuello, mentón, los pómulos, la nariz y la frente. Y un toque debajo del contorno de tus ojos. Con movimientos ascendentes distribuyes por toda tu piel. Muy bien, vamos a hidratar el contorno de tus ojos y para eso necesitamos unas láminas de colágeno como esta, ¿las conocías? No. Estas láminas son súper efectivas para minimizar la retención de líquidos, las ojeras. Muy bien, la aplicas debajo del contorno de tus ojos y dejas actuar de 20 a 30 minutos mientras dura el proceso del maquillaje de los ojos y las cejas. Fresca, ¿cierto? Muy bien, ya la piel está preparada. Y ahora, por supuesto, vamos a empezar con el maquillaje de las cejas. Vamos a peinarlas un poco. Y vamos a utilizar dos texturas, Patry. Una textura en gel y una textura compacta. Retiras el exceso y empiezas justo a bordear tu ceja. En tu caso, desde el inicio, un poco más arriba donde empieza tu vello. Sigues a ras creando levemente un grosor en esta zona y justo debajo del vértice levantas. Ahora, por supuesto, vamos a aplicar el color de tu base con un pincel sintético justo a ras de lo que bordeaste con sombra para generar más definición y crear la forma indicada para tu ceja. ¿Qué tal, Patry? ¿Mejoró? Impactante. Muy bien. Ahora vamos a peinarlas y a combinar el color y las texturas. Y, por supuesto, pasamos para el maquillaje de los ojos. Necesitamos una textura más cremosa, como un corrector, un pincel sintético, y empezamos a distribuir justo desde tu canto interno, pasando por todo tu párpado, hasta llegar al final. Esto hace que las sombras te duren más tiempo y equilibran el color de tu párpado. Muy bien, Patry. Necesitamos aplicar cuatro colores y va a ser en la gama de los cálidos. Entonces, primero necesitas un pincel plano. Fíjate los pinceles que vas a necesitar comprar. Y utilizamos este tipo de paleta de sombras. ¿Ves qué hermosa? Entonces, aplicamos un tono de luz, como este, que es un vainilla, mate. Retiramos el exceso y empezamos a aplicar justo por todo tu párpado móvil, desde principio a fin, en pequeños toques, para que se impregne bien dentro de las líneas. Ok, por supuesto, vamos a generar un equilibrio de oscuridad y utilizamos una sombra marrón, como esta, de intensidad media. Retiras el exceso. Debe ser con acabado mate y un pincel redondo. Y empiezas a depositar con tu ojo abierto justo donde inicia tu párpado medio. Desde el ángulo externo hasta donde inicia tu iris. ¿Ves que es muy importante darle definición a tus párpados? Me encanta. Siempre que pones la luz encima de una oscuridad de intensidad media, no se te olvide que de ser mate. Ahora vamos a aplicar la misma sombra de tu párpado móvil con el mismo pincel en la parte superior, es decir, debajo de tu ceja, y lo llevas hasta el final y hasta el inicio. Como te va pareciendo sencillo, ¿cierto? Es la herramienta la que cuenta, ¿ves? Es el mismo de antes. Es el mismo de antes, ¿ves? Ahora vamos a aplicar oscuridad justo con un tono con acabado mate, marrón en lo posible. Y con tu ojo abierto, inclinas tu mirada con dirección hacia la ceja. Poco a poco lo llevas hacia el centro para crear más profundidad en la mirada. Muy bien, por supuesto, vamos a pasar a difuminar en pequeños círculos hacia adentro. ¿Qué tal? ¿Te gustan los colores? Sí, hermoso. Ahora, por supuesto, vamos a delinear los ojos y utilizamos un lápiz marrón oscuro. Como este. Y justo empieza a unir la profundidad oscura, poco a poco, la vas llevando hacia la línea de las pestañas, hasta llegar a tu lagrimal. Abre. ¿Ves, Patrick, cómo es importante alinear tus ojos? Y con marrón. Le da mucha más fuerza. Ahora, por supuesto, vamos a sellar esa textura con el mismo marrón que aplicaste en ángulo externo. ¿Te acuerdas? Sí. Y empiezas justo a difuminar de afuera hacia adentro. Ábrelos. ¿Qué tal, Patrick? ¡Guau! Hermoso. Esa palabra me encanta. ¡Guau! Este mismo color lo vas a poner en la parte inferior de los ojos, adicionando un poco de fijador de maquillaje. ¿Ves? Ya. Solo ese poco. Humedeces. Aplicas la sombra. Y justo en la parte inferior empiezas en pequeños toques a impregnar el color sin necesidad de utilizar texturas cremosas, solo compactas y con fijador. Mira, el ojo mucho más grande. Me parece hermoso. Sigue este turno. ¡Mmm! ¡Mmm! Bueno, te voy a enseñar a usarlo. Es mucho más fácil de lo que crees. Simplemente abres, presionas, haces fuerza, sueltas y listo. No fue tanto impacto, ¿cierto? No. ¿Otra vez? Abre. ¡Hermoso! Vamos a completar, por supuesto, este trabajo con máscara de pestañas. Muy bien, hay que retirar el exceso de la punta de la espiral. Y empezamos con la aplicación. Cierra los ojos y siente el movimiento. Y justo desde la raíz, en zigzag, hasta arriba. Las veces que sean necesarias para abrir la mirada. A ver, Patry. ¡Wow! Si pareces con pestañas postizas. ¡Hermoso! ¿Qué tal te vas viendo la expresión de tu mirada? Hermosa. Muy linda. Por supuesto, vamos a retirar ya la lámina de colágeno que ya actúa en el contorno de los ojos. ¿Qué tal la frescura? Deliciosa, ¿cierto? Y vamos a retirar un poco con un hisopo. El exceso de maquillaje que haya quedado en el contorno de los ojos. Fantástica. Por supuesto, vamos a utilizar un equilibrante beige como este, cremoso, para retirar lo que tienes de imperfección pigmentada en la piel, es decir, todas estas manchitas. Y fíjate cómo es de fácil la aplicación. En pequeños toques empezamos a desaparecer todas las manchitas ocasionadas por el sol, efectos hormonales o simplemente por cuestión de edad. ¿Qué tal? ¿Se fueron las manchitas? Vamos para el corrector de ojeras. Utilizar una textura fluida, ya no tan cremosa ni tan densa como para cubrir las manchas. Muy poca cantidad. Y vamos a distribuirlo con una mini mofeta, que es esta brocha, que me parece espectacular para este tipo de técnica. Abarcas la cantidad y en pequeños toques empiezas desde el lagrimal, pasando por la ojera y justo lo que te sobre el pincel lo vas extendiendo poco a poco hasta el ángulo externo, sin generar mucha marcación, ya que en esta zona se acumulan más las linecitas de expresión. Muy bien, vamos a aplicar la base de maquillaje y presta mucha atención porque vamos a mezclar tu color de base con un poco de iluminador líquido. Muy bien, mezclamos. Y es muy importante que elijas para tu piel una base de un tono más claro para que la piel se vea más radiante y jugosa, ¿ok? Vamos a utilizar este tipo de brocha. ¿Ves? Entonces, no la esponja que traías, cargas un poco, retiras acá el exceso de producto y empiezas a depositar justo en el centro de tu pómulo. En la nariz, un poco en el mentón y con solo esta cantidad que te aplique vas a distribuir toda la piel. No necesitas más. Así que empiezas a deslizar hacia abajo en pequeños toques sin acartonar la piel, solamente para dejar una textura de piel uniforme y radiante. A ver, ¿qué tal, Patry? ¡Wow! Mira. Fascinante se te ve la piel. Vamos a disimular un poco las bolsas debajo de los ojos y necesitamos un corrector fluido un poco más luminoso que el anterior, ¿ok? Y justo lo depositamos debajo donde se genera el hundimiento de la bolsa. En esta zona y en esta. Y lo que hacemos es dar continuidad al relieve que aparece para generar más luz. De ahí hacia abajo empiezas a difuminar. Muy bien. Para tu piel, entre más texturas cremosas apliques, más te favorece. Así que vamos a utilizar un rubor rosa de textura cremoso. Muy poca cantidad. La depositas en el dorso de la mano. Y fíjate cómo es de fácil la aplicación de este producto. Suavizas levemente con la yema de los dedos y empiezas a ubicar justo el centro de tu pómulo, todo tu hueso, que es acá justamente. En toquecitos empiezas a depositar el rubor. Muy bien. Aplicamos el highlight, que es una textura también cremosa. ¿Habías escuchado de esto? No. Bueno, lo que hace es dar un poco de brillo e iluminación a la piel. Justo lo vamos a aplicar encima del hueso del pómulo, sin llegar hasta las líneas de expresión. Un poco en el óvulo de la nariz. Y un poco en el mentón. Y difuminas con los dedos. ¿Qué tal, mi queridísima Patry? Mira la piel tan luminosa, tan fresca. Me encanta cómo te ves. Por supuesto, vamos a sellar. Y fíjate cómo sellamos. Con polvo compacto, aplicas esta cantidad y vas a aplicarlo justo en la zona T. Lo que te sobra en el contorno de los ojos. Y esta zona la dejas libre sin polvo. ¿Ok? Para que quede la textura jugosa de la base. ¿Qué tal? ¿Cómo quedaste? Para que quede la textura jugosa de la base. Maravilloso. 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 ¡Gracias!